Un saludo al grupo musical de Catecet 2000 Josefina, su baile cuando yo viví en la sierra Y yo ahora voy a contarle la historia de las parejas Josefina, su baile cuando yo viví en la sierra Y yo ahora voy a contarle la historia de las parejas Que jodita te llana por un tira y que casualidad La que bailaba con polo le den zapata a campain La que bailaba con Juan, le den zapata a campain La que bailaba con Hacho, le desea en nariz de gato La que baila con Ramón, le desencara el camión La que baila con Ernesto, le desencara el cabezo La que baila con Arnojo, le desencara de cor Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Ese gacho, le desencara el cabezo Ese gancho, le decía a mí Josepina, es un baile cuando yo viví en la sierra Y yo ahora, voy a contarle la historia de las parejas Josepina, es un baile cuando yo viví en la sierra Y yo ahora, voy a contarle la historia de las parejas Toditas tenían abogado, mire de casualidad La que bailaba con Polo, le dense a Pachacamé La que bailaba con Juan, le dense a Pachacamé La que bailaba con Ato, le dense a Nariz de Gata La que baila con Ramón, le dense a Encarecamión La que baila con Ernesto, le dense a Encarecamés La que baila con Arrúl, le dense a Caradre Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel Producciónes Imperial Red